Más playa Pero me ignoras Porque me ignoras Si tú me enamoras No hay loba, no hay loba Sé que tú andas sola Pero no te enamoras No hay loba, no hay loba Pero no te enamoras Me ignoras Confieso que quiero tenerte ahora Pero estás ocupada O siempre me ignoras Vivo un poco intenso Y fallo en cada intento De demostrarte todo Lo que por ti yo siento Y no miento Te apoderas de mi pensamiento Es una obsesión Para ti soy como una ficción Un héroe a la izquierda Nunca llamó tu atención Y eso hace que sufra mi corazón Y como Manu Chao me gusta Tú siempre me rechazas Tú siempre me rechazas pero yo Y si gusta mirarte y me gusta Otra como tú te juro no es Y como Manu Chao me gusta Tú siempre me rechazas pero yo Y si gusta reggaetón y me gusta Otra como tú no Porque me ignoras Si tú me enamoras No hay loba, no hay loba Sé que tú andas sola Pero no te enamoras No hay loba, no hay loba Pero no te enamoras Tú me ignoras Tú Yo sé que tal vez No lleno tus expectativas Que bebes tequila y cerveza fría También sé Que yo tomo la iniciativa Para hablarte Pero ni me vi Imagino que fueras mía Sería ser un monotonía Me gusta como eres También tu fila Y la noche fría Sería tu compañía Trato de hablarte Pero mi corazón también Y como Manu Chao me gusta Tú Tú siempre me rechazas pero yo Y si gusta mirarte Y me gusta Otra como tú te juro no es Y como Manu Chao me gusta Tú Tú siempre me rechazas pero yo Y si gusta reggaetón Y me gusta Otra como tú no ¿Verdad? ¿Ora? Yo quisiera llamarte Ni molestarte A estas horas Yo quisiera evitarte Pero con mirarte Más me enamoras He tratado de buscarte Hasta de hablarte Pero me ignoras Pero me ignoras ¿Por qué me ignoras? Si tú me enamoras No hay loba No hay loba Sé que tú andas sola Pero no te enamoras No hay loba No hay loba Pero no te enamoras Tú Me ignoras DJ Pex ¿Qué ojalá es? Gaby Music Yeah DJ Kenny Ronnie Watts Alquilados Alquilados Más playa Hola No quisiera llamarte Ni molestarte A estas horas No quisiera evitarte Pero con mirarte Ay